Bienvenidos al mejor tex del mundo, bienvenidos al azón, bienvenidos a esta semana sin final del WITAMIL de Toronto de Canadá que va a enfrentar a esta mujer, la Checa Likes, número 1 del mundo, Carolina Príncova frente a la anterior mujer que veíamos entrado a la pista, la gran revelación en el mes de junio, la brasileña Beatriz Hanna-Maya a punto de comenzar el sorteo, esta segunda semifinal en que estas jugadoras van a buscar enfrentarse a la que está esperando ya en el hotel a la rumana Simona Halle que vencía esta misma tarde a Jessica Fergura la estadounidense en un partido con ciertos altibajos en algunos momentos no hay una favorita clara, finalmente Halle se llevó la victoria por 6-2, 3-6 y 4-6 ya espera en la final la rumana, veremos contra quien se enfrenta, a la izquierda Carolina Príncova a la derecha Beatriz Hanna-Maya la juez de silla Chichat ya está explicando a uno de los gustos para conectar toallas o también los segundos que le quedan cada una en el marcador y recordamos que aquí el paso de halcón es automático, no hay jueces de línea así que es una voz grabada la que siempre canta el cola cuando esto sucede música de tensión y vamos a ver por qué hasta la tensión se produce en el sorteo varios metros ha recorrido esa moneda la foto de rigor y aprovechamos para recordar que además de Halle en la final Jessica Peguna jugaba las semifinales de dobles haciendo pareja con Coco Go y sí que está en la final en este caso Peguna junto a Coco Go porque han vencido 7-5, 7-5 hace tan solo unos minutos la pareja se volvía por Mariton Phillips y la India Samia Mirza ya nos centramos en esta segunda semifinal en este partido pero emerció la figura con ciertos altos bajos como decíamos de Simona Halle para darle la vuelta al marcador y con un 6-3 y 6-4 para su favor ha conseguido señalar su paso a la final de aquí Hadamaya, la mujer revelación en la hierba sus victorios en Nottingham y Birmingham, 24 vigésimo cuarto del ranking, esta mujer de 26 años que mucho nuevo nos equivocamos y decimos que pronto lo vamos a ver entre las 15 mejores del mundo ahora mismo va vigésima en el camino al torneo de maestras, dos títulos los de Nottingham y Birmingham sobre hierba y está haciendo historia porque es la primera brasileña que accede a unos semifinales de estos Vuita 1000 como el de Toronto y decimos que está aquí en Toronto porque el año pasado esta mujer, que ponemos en imagen, estaba en esta misma situación pero en Montreal, en el Vuita 1000 de Canadá que nos van alternando los años y conseguía meterse en la final allí perdería solamente a la italiana Camila Fiocchi y este año, con ese invierno, con el Vuita 1000 de Canadá la final estuvo número uno del mundo ahora es la decimocuarta cabeza de serie decimocuarta en el ranking Vuita y algunos se preguntarán cómo puede estar sexagésimo novena para educar uno al torneo de maestras la respuesta es que, a finales del año pasado Friscova, durante las pretemporadas tenía una lesión grave haciendo condición física en el gimnasio se entrelataba ella un salto y una caída le provocó confiarse el radio de su brazo derecho eso la mantuvo alejada de las pistas la primera parte del año 2022 la gira oceánica, por supuesto el abierto de Australia tuvo que perderse pero parece que ya queda atrás esa lesión y la conocida con el sobrenombre de Ace Queen y la reina de los saques directos es como el pato de la dirección que comentábamos bastante bien y ya está en los 200 saques directos veremos cuántos quiere convertir en el día de hoy la temperatura agradadísima 24 grados soleado algo de viento que ha sido el caballo de batalla durante todas las semanas se puede ver en el caballo de Friscova que ganó el servicio y eligió como no podía ser de otra manera, servir y el viento que ayer por ejemplo en los cuartos de final del primer turno provocó muchísimos errores en los dos partidos sí que es verdad que en los de las 7 de la tarde hola canadiense la madrugada de la española vivimos encuentros muchísimo más brillantes porque las jugadoras pudieron desplegar su mejor tenis y esto ya está presto y dispuesto para dar comienzo recordamos espera ya la